Despertó el Congreso del Estado. Ya en la última sesión del actual periodo ordinario de sesiones, pero por fin despertaron los legisladores locales. Y es que el día de hoy, los diputados sí desquitarán la dieta y los extras, pues en un solo día analizarán y votarán en el Pleno un total de 11 dictámenes. El primero de ellos es la iniciativa constitucional en materia de justicia propuesta por la gobernadora Tere Jiménez, por medio de la cual se realizarán importantes cambios al Poder Judicial y se adecuarán además los requisitos para elegir al nuevo Fiscal General de Aguascalientes. Sin sorpresas, este punto será aprobado, pero lo interesante será ver si finalmente los diputados atendieron o no las 21 recomendaciones realizadas por el titular del Poder Judicial de Aguascalientes, especialmente las relativas al presupuesto y a los procedimientos técnicos. Otro de los puntos que destaca entre los que hoy serán analizados es la solicitud realizada legislativa por Veolia, mediante la cual literalmente la concesionaria solicita quedarse prestando el servicio del agua durante cinco años más. Pero ahora, en calidad de socio tecnológico, la autorización de esta prórroga será negada por los diputados, quienes la turnarán mejor al cabildo, órgano que consideran es el único que tiene las facultades necesarias para tomar una decisión al respecto. Por supuesto, luego de la única agotadora jornada, los diputados gozarán de un periodo vacacional que concluye el 15 de septiembre próximo, a excepción, por supuesto de aquellos castigados que sean nombrados en la Comisión Permanente, órgano que debe sesionar sólo una vez por semana.